El legislador radical José Ricardo Azcárquez. La posición por lo menos la personal de la Unión Cívica Radical es el repudio a todo intento de acto de violencia contra la política y contra los políticos. La resolución en la vida de la democracia en la República Argentina ha recuperado el uso de la palabra como única herramienta para dirimir cuestiones. Las personas son las personas a las que debemos cuidar y defender. Esto no tiene nada que ver con posiciones que tengan que ver con la justicia, con las investigaciones, con lo que está ocurriendo. Eso tiene que ver con un intento de atentado. Hoy no es un día de reflexión. Hoy es un día de duelo a la República Argentina porque algunos creen todavía que la resolución de un problema político puede venir a través de la violencia. Y la resolución de un problema político nunca viene a través de la violencia. La democracia, decía Raúl Alfonsín, solo se cura con más democracia. Y estoy acá porque he pasado por las pascuas en las cuales recuerdo la imagen de Antonio Cafiero que preside el justicialismo a la par del presidente Raúl Alfonsín. Es lo que se espera de las fuerzas políticas de la democracia. Un profundo repudio a quienes intenten usar la violencia para alterar la política en la Argentina. Y en segundo lugar, la solidaridad con una figura política que ha sufrido un atentado, un intento de homicidio, porque estamos hablando de esto. Lo último, debemos ser capaces los políticos de fijarnos un límite. El límite en el cual todos debemos acorralar. El límite es que nosotros expresamos ideas y palabras. Contraponemos ideas y palabras. Nunca violencia. ¿Le hubiera gustado que haya más legisladores de la oposición aquí? No, a ver, esto ha sido un poco... Yo he charlado esta mañana muy temprano con Sergio Mancilla, cuando me llama y me convoca para que hagamos la parlamentaria y la sesión de hoy. Porque esto es un decreto de necesidad y urgencia que requiere ratificación legislativa. Y lo que he venido a hacer es a darle mi apoyo, mi solidaridad al gobernador en ejercicio. Y voy a ir a la parlamentaria ahora con el proyecto de resolución armado diciendo repudiamos el intento de meter la violencia en la política. O sea, solamente, y esto es una sola cosa, los que saben y me conocen, solamente los que hemos sufrido un atentado violento sabemos de qué se trata. Por expresar nuestras ideas políticas, por oponernos, por apoyar a un gobierno, sabemos de qué se trata cuando te pegan dos pies en la puerta de la casa o te hacen cosas como esta. Solamente lo que nos sucede. ¿Les creado estar de acuerdo con esta convocatoria por parte del PJ para movilizar? Estoy de acuerdo con que todas las fuerzas políticas se expresen. En este momento, lo que es conveniente es que la política diga no a la violencia. Lo que es conveniente es que la política diga pongamos un freno y puede ser un loquito o puede ser un intento de asesinato orquestado. Pero lo que hay que decir es que no tiene ningún tipo de posibilidad en la República Argentina de volver a un camino donde las armas reemplacen las palabras. ¿Va a haber algún comunicado del radicalismo tucumano? Espero que el presidente de mi partido que está en este momento en Buenos Aires lo haga, Roberto Sánchez. Yo el día lunes voy a tener reunión de junta de gobierno y voy a proponerle a la junta de gobierno como corresponde. La mesa de junta debe estarse reuniendo. Y a nivel nacional hay actitudes disímiles, lo digo con todas las letras. Hay gobernadores que son de la Unión Soviética Radical, Mendoza, Jujuy, que no han adherido al paro porque entienden, no el paro, al feriado nacional, porque entienden que este es un día de duelo. Y un día de duelo por ahí convenga más reflexionarlo trabajando. Esto ha sido la apreciación de Gerardo Morales o la del gobernador de Mendoza o la del gobernador de Corrientes. Entonces, yo lo único que puedo decir es que esas son decisiones administrativas de gobiernos. Yo estoy desde el punto de vista de los legisladores y de la política. Venimos a solidarizarnos con un político que sufre un atentado y a repudiar el uso de la violencia. El uso de la violencia nunca más en la República Argentina, nunca más un político sufriendo un atentado. ¿Habló con sus compañeros de bancada para que vengan? A la mañana he hablado, a las 10 de la mañana nos juntamos a la legislatura para escribir un proyecto de resolución y fijar posiciones conjuntas. Vamos a aprobar el decreto en el sitio de urgencia porque evidentemente lo que corresponde es lo que firmó el vicegobernador. Muchas gracias. Un día de reflexión. Hay entonces la palabra de José Ricardo Azcárate, legislador.